Llega el truco en el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la con... Hola babies, bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy estoy super feliz porque estamos en preparativos de moda. Si, así como lo oyen, tenemos un desfile de moda muy pronto y pues tengo muchas diligencias que hacer. Alex me estará ayudando y ya está por llegar chicos. ¿Ya vieron que linda es la nueva casa? Luego se las muestro con más tiempo, pero es hermosa y grande. De verdad que es mi nueva casa favorita, tiene mis colores favoritos jejes. Bueno ya vamos porque ya creo que llegó Alex Babies. Hola cariño. Hola mi amor, ¿cómo estás? Llegué temprano como me lo pediste, ¿para qué soy bueno? Sí, qué emoción, es que ya estamos en la semana de la moda de la ciudad y pues seré modelo junto a mis hermanas. Wow, qué bueno Hoshi, de verdad que muchas felicidades cariño, te lo mereces. Ay gracias, lo dices porque eres mi novio. Jaja sí, porque eres preciosa y talentosa. Gracias, ahora tú tendrás que ayudarme Alex. Cuenta conmigo, dime qué haremos. Pues lo primero es llevarme a mi cita en el spa para lucir bella y radiante. Claro que sí, yo te llevo cariño. Bien, pues ya vámonos que se me hace tarde. Sube y nos vamos. Ven cariño llegamos, esta es tu primera parada tal y como lo pediste el spa. Sí, hemos llegado justo a tiempo cariño, así que vamos. Bienvenidos al spa de las estrellas de Brookhaven. Hola, muchas gracias. Venimos porque soy modelo y necesitaré realizarme unos tratamientos de belleza. Hola, claro que sí, me puedes indicar su nombre por favor. Me llamo Hoshi Gonasem. Muy bien, aquí puedo ver su cita señorita, justo a tiempo. Sí. Bueno, pues venga conmigo. Lo primero es que tiene que ponerse cómoda y para eso debe usar nuestra bata de relajación. Sí, está bien como diga. Ahora le entregaré esta bolsa y usted vaya por allá y se la pone. Muy bien. Bueno babies, ahora sí empiece la relajación. Estoy lista doctora. Muy bien, ya yo estaba preparando su primer tratamiento. ¿De qué es? Pues es una cámara bronceadora para darle un color más vivo y luzca radiante. Como una verdadera estrella. Me encanta, bueno pues vamos. Ya está todo listo, así que puede entrar cuando guste. Ok, pues iniciemos. No se asuste, ya va a iniciar. Listo, puede salir. Cariño, ¿estás bien? Sí Alex. Ahora toca tu segundo tratamiento. Cariño, estaré aquí por si me necesitas. Está bien, deberías tú también relajarte jejes. ¿Qué haremos ahora? Pues sellaremos lo que hicimos anteriormente. No le dolerá nada y quedará más linda. Se queda quieta. Ay babies, siento que voy a quedar muy bonita con todos estos tratamientos. Listo señorita, ya sí hemos terminado con este tratamiento. ¿Qué le pareció? Fue muy relajante, me voy sintiendo como nueva. Me alegra escuchar eso. Oiga y Alex. Pues su novio le hizo caso y se está haciendo un tratamiento. ¿En serio? Tengo que ver eso. Jaja vamos es al lado. Para que vea. Jaja o MG Alex, ¿en serio que te estás realizando un tratamiento? Cariño, decidí hacerte caso y relajarme yo también, pero ya me siento como nuevo. Ahora luciré radiante también jejes. Jajaja, sí, estaremos bellos los dos. Pero tú más como siempre jejes, oye sigue tú en lo tuyo, te espero afuera cariño. Ya este es el último tratamiento yashi. Quedará como toda una modelo. Estaré aquí a su lado. Me podría acostumbrar a esto jejejes chicos, me siento como una cenicienta. Estoy quedando linda, los leo chicos. Bueno señorita yashi, eso fue todo de mi parte. ¿Cómo se siente? Me siento como nueva, muy relajada. Me alegra escuchar eso. Bueno, ya solo tiene que vestirse y listo. Ah, ok. Yo la esperaré afuera entonces. Está bien, muy amable señorita. Ya estoy más que lista Alex. ¿Cuánto sería nuestra cuenta doctora? Bien, pues calculando sus tratamientos y los del señor Alex, le hacen unos 200 Robux. Mire aquí tienes señorita, muchas gracias por sus atenciones. Es muy amable. No hay de qué, vuelvan cuando quieran. Pues claro volveremos porque me gustó la experiencia. Chao y gracias. Chao doctora. Vamos cariño. Hasta pronto. Babys, ahora vinimos por un café para animarnos. Cariño, ya te he pedido tu café, tómalo. Ay, muchas gracias. ¿Y ahora qué sigue por hacer? Pues ya solo falta ir de compras por mis outfits fabulosos. Bueno, está bien, cuando quieras. La tienda nos queda justo al lado, así que vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo puedo ayudarles? Hola, ¿qué tal? Como sabe, estamos en la semana de la moda de la ciudad y necesito unos outfits de infarto. Es que seré una de las modelos y ya sabe, quiero lucir deslumbrante. Claro, me imagino. Estoy segura de que aquí encontrará lo que busca. Tenemos de todo para que elija, venga y le muestro. Ok, veamos qué hay entonces. Vamos. En esta zona hay trajes de baño muy lindos. Me los pruebo entonces. Ese le queda muy bien. Por acá hay más ropa. Muy bien. Allá atrás tengo unos vestidos muy elegantes que son de su talla y le van a gustar. Iré por ellos. Ok. Yo mientras termino aquí. Listo señorita, aquí le he colocado todo lo que ha elegido. Perfecto, muchas gracias. Entreguésela a mi novio por favor para que le ayude. Claro como ordene. Aquí tienes señor. Bien calculando, los tres zapatos de diseñador, nueve vestidos de gala, tres vestidos de contel y DLS jeans, le hace unos 1500 Robux. ¿Cuántos dijo? Pero Hoshi ha comprado toda la tienda. Ay cariño, no seas chistoso. Ya sabes que necesitaba todo eso para mi gran día. ¿Y no exageraste un poquito? Solo digo que te has llevado media tienda, jajaja. Ay Alex, solo fueran unos pocos vestidos. No te preocupes cariño, estoy bromeando, ya pago y nos vamos. Aquí tienes señorita. Que vayan muy bien, gracias por su compra. Ay muchas gracias cariño y gracias señorita por su ayuda. No hay de qué. Bien cariño, te ayudaré a entrar esta caja porque está muy pesada para ti. Ay muchas gracias Alex, si ya vengo muy estresada de medir mi ropa, es agotador. Si ya lo sé cariño, pero para eso estoy yo para ayudarte. ¿Dónde la pongo cariño? Pues donde quieras, pero antes Alex, ven. Quiero darte las gracias por acompañarme todo el día y ser muy paciente. Eres el mejor novio del mundo. No hay de qué Hoshi, siempre estoy para ti porque te quiero mucho. Ay yo a ti. Bueno babies, hasta aquí fue nuestro video del día de hoy. Recuerden suscribirse al canal y dar like y nos vemos muy pronto en el desfile de modas. Chao los amo. Chao babies. Chao.